Cruz de Sollarby, de segunda clasificada en la contrarreloj Elite Sub-23 para Féminas. Y bueno, cuéntanos qué sensaciones te deja la Crono. Imaginamos que satisfecha y es un buen resultado más en esta temporada tan buena que estás teniendo, ¿no? Sí, bueno, llevo una buena temporada y al principio de ella me había marcado como objetivo personal pues intentar conseguir el título nacional de Crono. Al final me he quedado segunda, así que bueno, pues con esa espinita, ¿no? La verdad es que era mi objetivo, solo me servía a ganar. Pero bueno, nada, lo he hecho bastante bien y de cara al año que viene, pues volveremos con ganas de intentar llevárnoslo a casa. Y de cara a mañana, bueno, como lo planteáis, habéis demostrado de nuevo ocupando a las tres el podio en la contrarreloj. He ido a la cuarta, o sea que son las grandes favoritas para mañana. Bueno, ¿cómo lo veis para la ruta? Todavía me toca asimilar un poco lo de la Crono y descansar un poco y ya mañana pensaremos un poco más en la ruta. Tenemos un equipo muy fuerte, con muy buenas corredoras nacionales, estamos todas juntas en el equipo. Así que bueno, será interesante, ¿no? Ver cómo se desarrolla la carrera, pero bueno, esperamos que se pueda quedar el maiote en el equipo. ¿Y con el calor, qué tal? ¿Al final ha sido tan duro como se esperaba o bueno? ¿Lo habéis sobrellevado bien? No, la verdad es que hace calor, pero nada que ver con aquel año de los nacionales en Cáceres, ese año fue brutal. No, aquí por lo menos lo estamos llevando bastante bien, además el viento hace que sea mucho más llevadero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!